Mira, tal vez debería regresar a la orden. Nos iremos a la polis. Papá dice que nos conseguirá un apartamento. ¿Quién se lo merece más que nosotros? Un apartamento, con cocina y una ducha. Vayamos de uno en uno. No es estable. Tu turno. Ah, son tres minutos de filtro, pero tengo doce minutos en total. Vale, vale, vale. Entiendo. No sé lo que son esos ceros que salen ahí abajo a la derecha. ¡Me cago en la puta! Joder, qué susto. Cuando sale la cruceta en rojo es que está muerido. Está bien para dejar de gastar balas. ¡Toma, has dado! Han dado, pero es un puta madre. ¿Cuál era la hostia? Aceleramos el paso. Ahora todos estamos aquí. Balas, vale. Una bello que había. No se ha escuchado el cristal roto. Este no me ha dado nada tampoco. ¡Ali, franca! Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Te habías pedido el día libre, ¿no? ¿Cómo lo llevas? ¿Empezó yo la... La game ya no empiezo mañana. Se grilla a veces, ¿eh? ¿Te has pillado dos fines largos seguidos? Sí, sí, ya lo leí ayer donde gatet. ¡Ah! ¡Hemos saltado una nota! No puedes ir. Aceite vegetal, un litro de clava de la oficina... Un litro. Clava de la oficina principal, mi anillo. Azúcar, dos kilos. Roza, alesab, drof, na... Dos, cincuenta y tres, dice... Cierto. Griego, serraceno. Cuatro kilos. Margarita, semenota. Pendientes de la colección. Está claro que no llegó al metro. He saltado una. Entre el cuaderno... La nota es... Luego hay... Al menos... Otras cinco. Voy a volver para arriba. Tiene que estar por aquí. En alguna parte. Hemos vuelto a... Metro. Ese juego en el que perdemos tiempo buscando notas. Tiene que estar aquí arriba. Al final no vais a la jam. Bueno, pero dos cindes largos seguidos para descansar están bien igualmente. Ah, mira. Joder. El tío de la puerta. Vale. Tenemos el tema y empezaremos cuando nos salga de ahí poco a poco. Si no, me pondré yo con calma. Pero no vais. Si no vais, ¿qué os sirve? ¿Para el año que viene o qué? Estarán en oferta todos en Steam. ¿El que? Los metro. Qué coincidencia. Vas a empezar el Senua en realidad virtual. El Hellblade. Vista de la compra. Tolik. Si encuentras la libreta, busca esto. Guía para radioaficionados. Radio para adolescentes. Construye tu propia radio. Cómo montar un receptor de detención. Recepción de radio. Receptores AM sencillos. La radio en las zonas rurales. La radio en el campo. De las mejores listas de la compra. Para una apocalipsis. Ojito. Importante. A ver, hacerse una radio. No necesitamos nada más elaborado. No tenemos componentes. Así que tendremos que hacerla con minas de lápiz y latas vacías. Ojito. Vámonos. Al Resident Evil te metió... Pero ¿por qué deja de jugar en VR? Juega normal. Vas a disfrutar el juego el doble. ¿Oyes eso? Una manada. Justo lo que necesitamos. Te gusta sufrir. Menos mal que los mutantes se odian entre sí tanto como nosotros a ellos. Me gusta sufrir. No entiendo por qué. Esta zona está verada a los acechadores. La radiación y las bestias no tienen nada de especial. Y encima, si las cinemáticas al menos se vieran bien. Fatal. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Quietos! ¡Fuera de aquí! ¡No toquéis a mi mujer! Los hemos masacrado. Sí, porque se han ido más de la mitad, señora. En este, ¿las cinemáticas crees que van a ir mejor? A ver si es verdad. Porque las cinemáticas en este son importantes. A ver. El Senua en VR. Volvemos a lo mismo de siempre. Al final, depende de cómo esté hecho el VR, ¿no? Porque el del Resident Evil, honestamente, me parece que está hecho de culo. Pero el, el Senua en VR. Creo que si voy por aquí me mato. No hay nada para coger por aquí. Es raro me parece. Eh, si caigo al agua yo creo que me mato. Si está bien hecho, el Senua tiene que molar. Por el tipo de juego que es. Lo que cuenta y todo eso. Entonces, bueno. A ver. ¿Cuándo vas a jugar? Vamos a artear. Carnotas. Ya, por eso digo que si el VR está bien hecho. Porque tampoco es plan de explotar los VR solo por, por, por VR. No, 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 no. ¿Vas a empezarlo ahorita mismo? A ver si cuando termines si vas por ahí, le chulo. Si no, ya me... Pero el diferido. Ahí no puedo. A tía, esta no sé dónde se ha ido. Pero yo sigo buscando. Aquí fijo que hay algo Quedan muchos cadáveres Vale Casi 4 minutos de filtro Nice ¿Este te lo vas a guardar en destacados? ¿El Resident Evil no lo guardaste? Lo del Resident Evil pasaste olímpicamente Cuando empieces el 0 ya avísame Voy a echarte una manilla cuando te vea perdido Eso si, el Resident Evil ¿Puedes activar el modo? El Resident Evil por favor te lo pido No lo vuelvas a jugar en VR No te hagas eso No te hagas eso Quiérete un poquito Lo guardaste casi todo Perdiste alguno porque empezaste a currar y se te pasó Si se borraron con el tiempo Aquí Franca, pásalo bien Te mares mucho El detalle este de limpiar el visor con la máscara Me parece Me parece Che, me gusta Me parece un loco Este autobús Al, hay una no Lo más alto, más random que acaba de hacer Chaval Si, yo creo A ver, en el anterior juego Si no me equivoco Si caías al agua te morías ¿Que por ahí pueda bajar? Creo que no es Trabajar No veo notas así A simple vista Crecemos porque no nos hayamos saltado una aquí Ya lo he mirado Me da como cuatro vueltas Vamos Mierda Vamos, arriba Te tengo Eso es un vehículo Eso es un tren Eso es un tren Ay, hay tren A ver Estoy buscando notas Hola, Javi Ojo ¿Ya tienes ordenador o estás desde el teléfono? ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo estás? ¿Estáis contentos? ¿Qué tal la casa? ¿Qué tal tu primer día como canario? Acabe a hacer la mudanza Chicote Va a pasar algo Iba a pasar algo Eso es otro Eso es otro Imaginaciones mías ¿Qué tal la casa estáis viviendo entre 1800 y 2010? No quejas No quejas, chaval Tren, señora Aquí ya no estoy tan loco Le damos alcance Mira Son de los nuestros De la orden También están persiguiendo al tren Unámonos a ellos Entrar Vamos ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Habéis visto esa cosa ahí fuera? Ya lo creo Vamos, subid Qué oportuno Qué oportuno Se llevó el portátil Pero no unos cascos O cascos Pero no los grandes Es que, a ver Necesitaba Dejar espacio En la mochila Para nuestro regalo ¿Has estrenado ya el regalo, Javi? Partió Menos mal Son de la prensa No de la orden Gilipollas Menudo golpe te han dado Bueno, papá Ahora que lo paguen Oye, ¿cómo va todo en esa ciudad vuestra de Moscú? ¿Vuestra? Hablas como si tú no fueras de aquí No lo somos Nuestra aldea está a unos 200 kilómetros ¿Qué aldea? ¿No sois de Moscú? Una aldea cualquiera Vivimos aquí en busca del padre del chico Partió a Moscú hace un año Jamás regresó Pero después nos capturaron estos ¿Quieres decir que... Artyom no estaba tan loco ¿Por qué no iba a verla? Sí, hay muchos sitios malos Y apuntan las bestias Pero vamos Tienes la cámara lista para la foto Todavía no la ha usado Que se vea La gente vive aquí fuera No lo sabíamos Creíamos que éramos los únicos supervivientes Dios, se lo contaremos a todo el metro Ana, estás pecando de ingenua Y oíste por dónde va esto Que estás pecando de muy ingenua La arpía Nos habéis dejado en mitad de la nave Se las apañarán Al menos devuélveles las máscaras No necesitarán más A ese perro le falta un cacho de cara A tomar por culo Artyom ¿Quién sabe cómo? ¿A quién cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Hay una historia divertida que contar? ¿Te pasa de todo, Javier? ¡Vamos a Artyom tus pueblos! Cuando sales de casa Te pasan cosas ¿Qué tal otro? Esto es una zosa común Por lo que veo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Medicinas? Sí, chutes Chútate Tengo que chutar las dos Chutar las dos El tren Estoy escuchando el tren otra vez No me quiero saltar las notas, tío Ch VISTA Real ¿�Уw Blanca El tren Lapera holder K Crédito Quéd 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 Muy bueno, recordemos que aunque quiera No vamos a matar a nadie No, recordemos que no hay Eh, ya está Porque por ahí no se cuela la radiación Esto es como el COVID No sabe contar hasta 6 Los malditos vigilantes han entrado Los operarios están acabados No apartes el arma de la abertura Si algo asoma por aquí, disparad ¿Qué más cosas que van a pasar? Madre mía Madre mía Esos están apuntando aquí Atención, la plataforma se está accionando La de un tren Los escoltas descansan hasta mañana Bueno, tenemos un aliado Ya nos hemos hartado de tus quejas, vejestorio Si no pierdas la boca, te vas de cabeza a la fosa Ahora escúchame Si sales de aquí No nos andaremos con tonterías ¿Vale? Animales ¿Qué puedo hacer? ¿Un mutante? ¿Vigilante? ¿Un humano? ¿Ella? ¿Te refieres a Ana? Sí Vale, sí La artión no hable y me repatean El uno era de los diarios, pero los demás podría hablar Por fin Seré de utilidad Vale Llevar a la chica ante el jefe de la base para interrogarla No puedo llevarte a la entrada principal Hay muchos guardias, pero podríamos colarnos por la parte trasera Vámonos No te precipites Si te ven Estamos acabados Espera Pero, señor Será mejor que evites las luces Vale Hagamos esto Ve hasta el cuadro eléctrico y desconectalo Mientras yo los distraigo Estoy buscando las notas No te precipites No vete agachado Háras menos ruido Ves esa escalera Ahora, intenta llegar hasta ella Mantente cerca de la pared Equipo técnico ¡Diamaghi! ¡Tenés el mantenimiento del botón! ¿Qué estás murmurando? ¡Ven aquí y ayúdame a arreglar esto! Sí, señor Por ahí no se puede pasar Sube ¡Sube, Artión! ¡Vamos, vamos! Arreglar esto es pan comido para ti Que me enseñen a matar sigilosamente Bueno, a no matar Ahí va Espera Tendrás que eliminarlo Puedes hacerlo con sigilo Sí, señor Mientras no lo matemos Va todo bien Ah, ya Vale Vamos Vale, vale Lo hemos dejado a tocar ¿A dónde coño quieres que tire la basura? Espero que el ruido lo distraiga Hacen el pulsa para lanzarlo Bien hecho Vale Ah, me está empujando el viejo Venga Adelante Muy buena suerte ¿Quién coño eres tú? ¿Quién se ha parado? ¿Quién se ha parado? Anda, mira No lo mates No lo mates ¿Qué? Y pide que Moscú oiga a alguien Y que ellos Nos oigan a nosotros Mierda ¿Has oído eso, Artyom? Buenas, Fun Es un japonés Pero Vamos a ver Tal y como están las cosas Vosotros ¿De verdad pensáis Que la guerra es lo importante? Eh, ¿qué? ¿Qué coges? ¡Mierda! Joder Puta vida Para el teniente General Rayleff Jefe del departamento de suministros En respuesta a los efectos del 23-3 Confirmo que el número de personal En la estación de interferencias Del perímetro externo del día El día Uno del dos Es de 4.786 personas 3.857 de ellas Son personal del destacamiento De guardia especial Que deben recibir Más medios de protección individual 723 son trabajadores De mantenimiento Y 206 son personal de mando Salta de una nota La vida No, pero me sirve Hay que irse Antes de que se recupere Esta es la linterna, ¿no? Sí Y yo Preparados Guardias Atravesad el patio Sin ser vistos Y tomad la puerta De los guardias ¡Momeros! ¡Momeros! ¡Aquí! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Se abrirá fuego De inmediato Contra toda la persona No autorizada Ingeniero del tren ¡Corred ya! Llegad a arrancar Y si Dios quiere Os acaréis de aquí Me conocen Llegaré fácil ¿Por qué nos ayudas Andrey Ivanovich? Tenía una Creo que te la contaré luego Espero Cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué? Dame impulso ¿Qué? Apenas veo nada Con esta ventisca ¿Qué? No olvides tu indicador De visibilidad, Artyom ¿Qué? Si no te mueves Demasiado deprisa Y evitas las luces Les costará más De detectar tu presencia Y se me ve Se enciende Ajá ¿Qué te pasa? No me toques el ratón Uri Que me desvías El mirar A ver Que nos limpiamos El culete Ya está Vino Tuvo su dosis De mimos ¿Qué te pasa? Te pasa ¿Qué te pasa? ¡Gracias!